¿Necesitas vender? ¿Necesitas adaptar tu empresa online? ¿Necesitas enfocar a objetivos y usar los canales para lo que realmente los tienes para vender? Puedes hacer dos cosas, que lo haga un tercero, hacerlo tú o usar el plan de enfoque. El plan de enfoque es marketing acompañado. Nosotros con nuestro equipo venimos a verte, te acompañamos en hacer esa hoja de ruta mediante la cual estás aquí y queremos que estés aquí. ¿Cómo vas a hacerlo para que cada acción medida lleve a una venta? Y así aprenderás a hacer tu propio marketing y además orientado a ventas, que es de lo que se trata. Contacta conmigo, con nosotros, el plan de enfoque y tendrás tu coaching marketing. Te enseñaremos a hacer marketing orientado a ventas. Nos vemos, hablamos.